Tocamos fibras suficientes para no buscar más Pensamos que era intermitente, podríamos escapar Tus ojos se expandieron en mi paraíso lunar Estrellas se enamoran en el mar Y hoy, cuando te veo caer, extrañas el Big Bang Y un nuevo mar nació, cuando te conocí Hiran el huracán, simse saan Vibramos ondas diferentes, que empatan al cruzar Somos especies ardientes, que se aman y se abrigan En el paraíso lunar, estrellas se enamoran al chocar Y hoy, cuando te veo caer, extrañas el Big Bang Y un nuevo mar nació, cuando te conocí Hiran el huracán, simse saan Y hoy, cuando te veo caer, extrañas el Big Bang Y hoy, cuando te veo caer, extrañas el Big Bang Y hoy, cuando te veo caer, extrañas el Big Bang Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.